Si todavía sigues perdiendo el tiempo escribiendo correos a mano, es momento de que pares. Mira esto. Un clic y listo. Ah, no, no, que necesitas planear un viaje completo. Otro clic y listo. Tienes todo, desde vuelos hasta recomendaciones y todo ordenado en cuestión de segundos. No, no, ya va. Que necesitas contenido para redes sociales. Boom, listo. Descripciones, hashtags, ideas. Todo lo que necesites así de fácil. Parece magia, pero no lo es. Simplemente es ChatGPT haciendo en minutos y en segundos lo que a ti te tomaría horas. Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar 10 formas de usar ChatGPT que a mí me cambiaron la vida y que creo que a ti también te van a cambiar la vida. Así que vámonos. Empecemos por lo más básico. Todos sabemos lo molesto que es tener una pregunta, una duda aquí en la cabeza y tener que perder el tiempo buscando en un montón de páginas web. A ver si de casualidad aparece la respuesta. Bueno, con ChatGPT eso ya no es necesario. Simplemente lo que tienes que hacer es hacerle la pregunta directamente y en cuestión de segundos ChatGPT te va a dar una explicación súper clara y súper detallada. Es lo máximo. A mí me pasa todo el tiempo que por ejemplo cuando viene que si una duda o me sale una pregunta, lo primero que pienso es preguntémosle a ChatGPT. Porque sí, ChatGPT probablemente tenga la respuesta a eso que te estás preguntando. Ahora hablemos de una función que te puede ahorrar muchísimo tiempo y que yo la uso casi que todos los días. Escribir correos electrónicos parece fácil, pero puede ser más lento de lo que parece. Es bastante tedioso. Bueno, con ChatGPT lo haces en cuestión de segundos. Simplemente le puedes pedir que te escriba un correo con las especificaciones que tú necesitas y listo. Te va a responder, te va a mandar un formato que tú además puedes ajustar al tono que tú quieras. Se lo puedes pedir como más formal, si lo quieres más casual, si lo quieres más informal. Cualquier cosa que tú necesites ajustar el correo, él te lo puede ajustar y ya. Tendrás un correo electrónico perfecto o casi perfecto en cuestión de segundos. Esta es una de las funciones que en realidad creo que es de las más útiles y que también me la paso utilizando. ChatGPT te puede hacer resúmenes de documentos, PDFs, artículos, páginas, enlaces, lo que tú quieras. Él te lo resume. Simplemente lo que tienes que hacer es subir el PDF o subir el archivo y pedirle algo tipo resúmeme este artículo. Así de simple, algo súper sencillo. Y ChatGPT te va a mandar el resumen en cuestión de segundos. Yo quiero que tú pienses cuánto te tardarías tú haciendo el resumen de un artículo, no sé, de 300 páginas. Bueno, ChatGPT te hace el resumen en segundos, en minutos. Imagínate todo el tiempo que te puedes estar ahorrando. Vamos con otra función que es ideal si trabajas con varios idiomas o si vives en un país y no dominas muy bien el idioma o si simplemente te encanta viajar. ChatGPT te puede traducir texto a prácticamente cualquier idioma que necesites. Y no solo te hace la traducción como palabra por palabra, sino que también tiene en cuenta el contexto y las expresiones o esas frases comunes que tiene cada lugar. Y es muy fácil, solo tienes que enviarle el texto que tú quieres traducir y en cuestión de segundos tendrás una traducción precisa de exactamente el idioma que tú le pedís. Y en realidad cualquier idioma le puedes pedir tipo de inglés a español, de inglés a francés, de español a francés. Lo que tú necesites se lo pides y ahí mismo en segundos tendrás la traducción del texto perfecto. Crear contenido atractivo para redes sociales y más aún si tienes que hacerlo todos los días es bastante canso. Pero ahí es donde ChatGPT llega y te resuelve la vida. Sí, porque mira, por ejemplo, ponte que necesitas hacer una publicación en Instagram y no tienes ni la más mínima idea de qué es lo que le puedes escribir en el pie de foto. Pues no pasa nada, simplemente le pides a ChatGPT y él te va a dar inmediatamente en cuestión de segundos algo que puedes copiar y pegar. O ponte que te quedaste sin ideas, y esto yo lo uso, te quedaste sin ideas para tu próximo video de YouTube o tu próximo reel en Instagram. No pasa nada, simplemente le pides ideas a ChatGPT y él te va a dar un número de ideas, un número de opciones. Y lo mejor de todo es que si algo no te convence, tú también puedes pedirle que la modifique, que las mejore, que se vaya por un lado, que se vaya por el otro, que lo haga más formal, que lo haga más relajado. En realidad le puedes pedir lo que tú quieras y todo esto no solo que te va a ayudar como que a ser más constante en todas estas plataformas, sino que te va a ahorrar muchísimo tiempo como que en pensar y matarte la cabeza tratando de que se te ocurra una buena idea o una buena descripción para tu publicación en Instagram. Otro uso que es súper práctico es cuando necesitas mejorar algo que estás escribiendo. Ya sea que estés trabajando en un ensayo, una presentación o en cualquier tipo de texto, siempre puedes pedirle a ChatGPT que te lo revise y que te ayude a corregir los errores, que te mejore el estilo del texto o incluso le puedes pedir que te cambie el tono. Es decir, que si necesitas que sea un poquito más relajado, más educativo, más formal, más divertido, más casual, lo que tú necesites, simplemente se lo pides a ChatGPT y ¡boom! ahí tendrás la respuesta inmediatamente. Pasemos ahora a algo completamente distinto, pero igual de útil y hasta mejor que todo lo anterior que te he dicho. Sabemos que hacer ejercicio es súper importante, pero muchísimas veces nos cuesta como empezar, sobre todo si no tenemos ni la más mínima idea de qué ejercicios podemos hacer en el gimnasio o qué ejercicios podemos hacer en la casa. Y allí es donde llega ChatGPT y se luce. ChatGPT te puede crear planes de entrenamiento personalizados para ti y no importa el objetivo que tú tengas, si quieres bajar porcentaje de grasa, si quieres ganar masa muscular, si quieres simplemente mantenerte activo, ChatGPT te puede crear el plan de entrenamiento perfecto y que se adapte a tu condición física, a tu tiempo y a en realidad todo lo que tú necesitas, te hace todo perfecto. Y bueno, ya que entramos como en la onda saludable, nutrición, ejercicio y otro problema que es bastante común es planificar como las comidas. Y aquí de nuevo ChatGPT se luce y te lo hace más fácil, porque si puedes pedirle que te haga un plan basado en cualquier preferencia dietética que tú tengas, si eres vegetariano, si eres carnívoro, si eres vegano, si eres omnívoro, lo que sea, simplemente le pides como que el plan que necesitas y él te va a dar ideas para desayuno, almuerzo y cena. Y no solamente esto termina aquí, porque además te puede dar ideas de recetas. Te pongo un escenario, ponte que abres la nevera y solamente tienes una cebolla, un pollo, un no sé, un perejil y ajo. Y no tienes ni la más mínima idea de qué puedes cocinar, no pasa nada. Le escribes a ChatGPT, tengo una cebolla, un pollo, un ajo, por favor, dame ideas de recetas. Y ChatGPT te salva. Si estás organizando un viaje, ChatGPT es literalmente tu mejor aliado, porque te puede crear el itinerario completo y sugerirte los mejores lugares y bueno, esos a los que no puedes dejar de ir. Simplemente le tienes que pedir algo tipo planifica un viaje de cinco días a París, por ejemplo. Y listo, ChatGPT te va a mandar los mejores lugares, incluso te puede mandar a veces consejos, restaurantes y otras cositas que son como idealmente que tienes que ir si vas a París. Así que como te dije antes, ChatGPT es tu mejor amigo si te vas a ir de viaje. Por último, pero no menos importante porque me la paso usando esto, es que ChatGPT también puede ayudarte a entender imágenes. Y además es súper sencillo, simplemente le subes la imagen que necesitas que te explique y él te va a describir exactamente lo que aparece en la imagen y te va a ayudar a que la entiendas, a que entiendas el diagrama, el gráfico o lo que sea que tú le estás como que cargando a ChatGPT. Es demasiado útil porque a veces uno no tiene ni las ganas, ni a veces simplemente no entendemos en qué consiste el gráfico o el diagrama que estás viendo. Y ChatGPT te lo hace súper sencillo, un solo clic y tendrás la explicación de qué es lo que dice ese gráfico sin necesidad de que te explote la cabeza. Si estos 10 trucos de ChatGPT te gustaron y te resultaron útiles, tengo otro video que estoy segura que te va a encantar. En este video que va a aparecer por aquí, comparo ChatGPT con Cloud, que es otro asistente de inteligencia artificial que también es muy potente. Porque bueno, obviamente ChatGPT no es el único, hay muchísimas opciones y unas son mejores que otras. Así que aquí te lo dejo, haz clic, toca para que vayas a verlo y bueno, elijas bien cuál es el que mejor se adapta a lo que tú necesitas. Y eso fue todo por el video del día de hoy, no olvides por favor darle like al video, suscribirte a mi canal y déjame aquí en los comentarios cuál de estos trucos es el que más te gustó y cuál es el que crees que más vas a usar o cuál crees que vas a usar primero. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.